La doble vida de Verónica Rodada en 1991 por Krzysztof Kieślowski, la doble vida de Verónica habla y muestra una premisa inquietante, la existencia de un doble externo a nosotros. Dos Verónicas, nacidas al mismo tiempo, una en Francia y la otra en Polonia, que son capaces de sentir lo que les ocurre y lo que sienten la una a la otra. Ambas, además, padecen una enfermedad del corazón. La primera película producida fuera de Polonia por Kieślowski, el cual ya se había empezado a convertir en uno de los autores más respetados e importantes de Europa, pero que a raíz de esta película y su triunfo en el Festival de Cannes en 1991, adquiere una gran importancia y relevancia ante el espectador, de la cual surgirá su trilogía y en definitiva su testamento rodado en Francia. Tres colores, azul, blanco y rojo. Una interpretación soberbia de Irene Jacob, la cual fuera del mundo de Kieślowski, nunca acabó de explotar, pero que bajo su dirección se volvía extraordinaria. Una fotografía en tonos miel que deja huella en nuestra memoria con sus imágenes, apoyada en una magnífica banda sonora. Y evidentemente una dirección de actores y cinematográfica a la altura de pocos, firmada por Kieślowski, el cual da significado a la palabra autor. Como anécdota, el personaje de Verónica está inspirado o es la continuación de uno de los capítulos del famoso decálogo de Kieślowski, el número 9 concretamente. Este fue concebido para televisión, pero su enorme calidad y su formato, cada uno de los diez independientes, lo convirtieron en una obra incuestionable. Espero que os guste la película. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!